¿Qué pedo cabeza se enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos Este día vamos a hablar de un poco de Battlefield, un poco de Black Ops 4, un poquito de Fortnite Porque a ustedes les gusta y a mí también y a todos nos gusta Fortnite Así que nada, pues a darle con el video La siguiente noticia también es un poco rápida, es del Black Ops 4 Es que mucha gente se ha estado quejando porque las partidas los sacan del lobby O sea, van ganando en el Black Ops, van así número 10 Y nada, pum, adiós, te sacó el lobby y pues no ganaste nada Lástima Margarito, te quedaste sin puntos Eso está de la verga, la verdad la gente se ha quejado mucho y lo comprendo A mí nada más me ha sacado una vez, pero pues como soy malo igual iba perdiendo Entonces no me importó Pero los de Strayer ya dijeron una cosa que es que lo primero que van a arreglar en el siguiente parche Es esta función, que no te saquen nunca para que siempre ganes si eres bueno Y siempre pierdas si eres malo La siguiente tiene que ver con la edición especial más cara que he visto Y quizás una de las que más quiero, pero no voy a conseguir Esta tiene que ver con la del Devil May Cry Y es su edición super mega especial definitiva del diablo Esta edición solamente la puedes conseguir a través de Capcom Tokio Y que bueno, porque aparte de que tuvieras que pagar los gastos de envío Sería lo más barato de todo La edición solita tiene tres versiones Una es la que trae la chamarra de Pi Que es el nuevo güey, el que se ve así latinón Que esa cuesta 5 mil dólares Otra que trae la chamarra del Nero Que cuesta 6 mil 300 dólares Otra que trae la chamarra del jefe de jefes Dante Que cuesta 8 mil dólares No mames, es un chingo 8 mil dólares Con 8 mil dólares tenemos una PC Gamer Un Play Pro Y un Xbox One X O sea, neta Es un vergazo de dinero 8 mil dólares Así que ustedes que piensan Si tuvieran todo el barro del mundo se la comprarían Yo sí No, no es cierto Yo no gastaría tanto barro en una puta chamarra nada más Si les tengan el barro para comprársela Pues bueno Ya vimos quien está desgastando este mundo Y tirando el dinero a la basura Y dejando a los niños en la calle Pero tendrán su chamarra Adelante La siguiente tiene que ver con el Battlefield 5 Y es una noticia que a mí me gustó mucho Porque revelaron que un modo de juego en la historia de single player Va a ser jugar como un nazi Casi siempre en todos los juegos nos plantean Jugar como los héroes Los que salvaron Los que mataron a Hitler En algunos hasta lo puedes matar Pero jugar como un nazi Casi nunca nos habían dado la oportunidad Y en este juego lo van a hacer de una manera épica Van a meterte en la vida de un soldado nazi Que va avanzando Y va haciendo cosas macabras Que a él no le van gustando Y se va dando cuenta Que lo que está haciendo no está bien Que seguir órdenes nada más Está mal Y tiene que reflexionar sobre ello Para ser una mejor persona Y a ver en qué concluye su historia Quizás hasta se suicida el cabrón No lo sabemos La verdad es que me gustó mucho La manera en que tomaron este papel de los nazis Pero también me hubiera gustado Que metieran una historia de un nazi Que estuviera así desquiciado Que le gustara matar gente Que le gustara matar a los judíos Y todo este pedo Como estaban muchos cabrones de esos güeyes Pobre gente que vivió toda esta cosa Estaría muy padre analizar la historia Desde el punto de vista de una persona desquiciada Como las que a veces mandaban en estos campos Y en esta guerra La última y por lo tanto La más importante de todas Tiene que ver con Fortnite Y es que retrasaron el free to play Del modo save the world de este juego Originalmente este iba a ser el modo principal Y el battle royale iba a ser aparte Porque esto era como medio copia de PUBG Pero al final pegó más el battle royale Y se enfocaron solamente en developear ese Y el save the world Aunque si salió y sigue ahí Casi nadie lo pela O lo juegan muy poquito Y los devs tampoco le ponen mucha atención Los de Epic Games dijeron Pues ya lo vamos a hacer free to play Ahí va Ya iba a salir Y dijeron no espérate Lo sacamos hasta el siguiente año Para meter personalización Arreglar bugs Tener una experiencia completamente chingona Como el battle royale Para todos los que vengan Y se traspasen de ese modo Al modo original Y tengan una grata experiencia Y se puedan quedar aquí También están viendo la manera De que todas tus skins de Fortnite De battle royale Se te pasen aquí Y las tengas Y puedas jugar Y hacerte la paja Y todo esto que ya saben Que se hace en los videojuegos actuales También dijeron los developers Que todos aquellos que juegan En el modo de save the world En su versión estándar Deluxe o la que sea En el evento que están anunciando De Fortnite Mers Van a conseguir dos skins La de Brainiac Jones Y la de Ranger Ramirez Totalmente gratis Para Fortnite Battle Royale Los que les guste La skin de la calaca A mi se me hace medio pendeja Si la quieren tener Nada más tienen que jugar El evento de Fortnite Mers En el modo save the world Y la van a tener La de Brainiac Jones No la he visto No la encontré La busqué Pero no me salía Pero si les gusta Cuando ya la vean Jueguen esto Y la van a tener gratis Entre comillas Porque tienen que comprar el juego Pero gratis Este juego va a estar Al 50% de descuento De aquí Hasta que sea gratis Para jugar Y estamos muy emocionados Porque lo saquen Y nos preguntamos Aquí en el set de Wefra Juegos Que piensan ustedes De Fortnite Mers Que será esto Será un evento nuevo Será solamente La skin que van a sacar La piedrita esa Con la desvástica Será nazi Nosotros somos pajeros Ustedes son pajeros Que pasa en el mundo Que está pasando Díganos aquí en los comentarios ¿Qué opinan? Verga no vi preguntas De Instagram Pues bueno Vamos a contestar Las preguntas de Instagram Como ya saben Si quieren mandarnos Sus preguntas Mándenlos al Instagram Que está aquí en mi cara Vayan ahí Suscríbanse al Instagram Síganos Y mándenos su pregunta Y se las contestamos aquí Pues bueno Va la primera de todas Que es de AlanAlexisFR Él me pregunta Bueno primero me dijo Que no le mandé saludos Saludos AlanAlexisFR Y su pregunta es ¿Qué es mejor? ¿Play o Xbox? Es que se quiere comprar Una consola Pero no sabe cuál Mira Yo te recomiendo mucho Si te gustan los shooters Te recomiendo más el Xbox Porque tiene más exclusivas De shooters Y tiene los AAA games O sea todos Los Black Ops Y todo esto Te recomiendo mucho más esa Pero Si te gustan mucho más Los RPGs O los juegos de mundo abierto O las historias muy chingonas Te recomiendo más Un Play 4 Yo me lo acabo de comprar Tenemos Apenas conseguimos el T4 Y la verdad Es que estoy muy viciado Con ciertos juegos Que están muy buenos Como el Horizon Tiene muchas exclusivas Play Entonces si te gustan Todos estos juegos Y te vicias muy duro Como con juegos No sé Estilo Zelda Estilo Fallout O cosas de así Te recomiendo mucho más el Play Entonces dependiendo De lo que juegues más Cómprate una brother La siguiente pregunta Es de Gally Villarreal Él me pregunta De todos los juegos Competitivos O no competitivos ¿En qué juego Crees que eres mejor? Ya lo he dicho muchas veces Pero creo que en el juego Que en serio Me rifo demasiado Es en Pokémon Yo creo que en Fire Emblem También soy muy muy viciado En el de Zelda No más partía madres En Overwatch También somos bastante buenos El Morro y yo juntos ¿En qué más? Pues creo que En esos son los mejorcitos De todos ¿Y cuál es tu Pokémon favorito? No tengo como tener Un Pokémon así Específicamente favorito Pero yo creo que Si tuviera que elegir a uno Quizás sería Garchomp Lucario Tengo un team Completo de favoritos Luego se los digo Eduardo Vete Me pregunta ¿Cuál es tu personaje Favorito de Smash? Y quería hacerte otra pregunta Porque me ibas a mandar a la verga Pues vete a la verga Por no hacérmela Por miedoso Mi personaje favorito de Smash Es Ness Y Corrin Yo creo que En el siguiente Quizás pueden sacar uno Que me guste más Pero Ness y Corrin Son mis mains Los amo Más a Ness Ness es mi niño dorado Con ese wey Mato a todos Y con el Morro Hacemos una Golden Combi De Ness y Lucas En los duos Esperen gameplays Del nuevo Smash Y por último Una pregunta De Juan Pizaguilar Me dice Hola esclavo De Wefair Y mi pregunta es ¿Tú qué crees Que es el mejor modo De... Este wey no sabe escribir ¿Tú qué crees Que es mejor? ¿El Call of Duty Modo Battle Royale? O sea ¿El Blackout? ¿O el Fortnite? Saludos desde Ecuador Pues bueno Yo creo que Depende de tus gustos A mí la neta Yo soy una persona Que le maman Las skins Y le maman Conseguir cosas Como va subiendo De nivel Y creo que al Blackout Todavía le falta Un poquito de esto Así que si nos vamos Por este tema Prefiero el Fortnite Porque las skins Están muy chingonas Y cada vez Me llaman más la atención Pero en la jugabilidad De todo esto La neta Prefiero mucho más El Blackout Porque en el Fortnite Me caga Que ya lo vas a matar Y en eso te empiezan A construir cosas Enfrente para que no lo mates Es una mamada O sea la neta Se queda a un peso de vida Y como tú no sabes construir Porque estás manco O sea yo Pues te matan rapidísimo Y en el otro La neta Es un poquito más De habilidad de apuntar Y todo esto clásico Y eso me gusta más Entonces Pues la neta Yo los dejaría en empate Un poco ganando El Blackout Pero bueno Cabeza de enchufe Si les gustó el video de hoy Ya saben Denle una suscribida Denle una me gusteada Denle una compartida Denle todo Suscríbanse al Instagram A toda la red del Wefer Esténse pendientes De los streams Que hacemos muy seguido Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Bye